Apenas si puedo sentarme aquí en este... Así que bueno, veamos, vamos a Smash V iniciando Dr. Mario contra Mario Verde Y pues todos tirando sus boditas Y aquí vemos un muy buen Spicing de parte de Sego Que a pesar de que está contra la pared, está manteniendo a ese villi afuera Que obviamente va a querer conseguir esos grabs como acabamos de ver Porque sabemos que los grabs del villi consiguen bastantes cosas Y aquí vemos ahora a Edmer con el porcentaje El lead de porcentaje Y veamos como va a jugar ahora un poco más efectivo Ya que él no tiene tanto que entregarse Vemos que el juego de Edmer es mucho acercarse y acercar... Bueno, mucho tirar las boditas de juego para obligar al otro a acercarse Tiene su brinco y recupera Vemos Backer ahí junto a la orilla de Edmer Veamos si este Sego puede convertir aparte de eso de que tiene el Stage Control totalmente Y sabiendo que justamente Edmer lo único que quiere conseguir esos grabs Va a jugar muy bien espaciándose Sube con un Fer, perfecto, la bola para cubrir su regreso Y este puede ser peligroso para Dr. Mario porque no tiene... Bueno, sabemos que Mario por lo general pierde contra el villi en este macho Y Dr. Mario no tiene tan buena velocidad Muy buen Opsmash cazando ese nerf que cae Y Edmer castiga con otro Opsmash Ya sabemos que estos son ángulos distintos al de Mario Así que idea es distinta a lo mejor Hay que saber si bien esas partes Y ahora nuevamente vemos el spacing ahora de parte de Edmer Que quiere cazar esos backers para conseguirlo fuera de Stage y posiblemente un Gip Un Grav, es Silly Grav Pero no, Sego no va a caer con eso Es el Shoryuken para regresar al Stage pegando, cazando ese Opsmash con un backer Y vemos los combos de Dr. Mario Esto puede irse fácil de un Grav de Dr. Mario Bueno, todavía no, un poquito más de daño tal vez para ese Grav que da un trofe No va a ser suficiente Le falta un poquito de rage a ese Luigi Y ahora vemos al Luigi con problemas para acercarse Quiere conseguir este Stock pero va a ser complicado Este Sego solo está a práctico Bueno, creo que ya se salió del porcentaje de que puede servir el Down Pro Buffer Uy, muy valiente ese nerf contando el Opsmash So you can repair Y vemos ahora como va todo aquí De parte de este Sego se puede conseguir el Stock antes de que el Grav Casi Casi, faltó un poquito más de porcentaje tirando esos Uy, muy buen recovery en no tech Pero muy bien este Ender conservando su brinco de manera que ganó el 3 Muy buen Perfect Shoot, aparte del Get Out of Attack para castigar con el Grav Tirando esas Pídoras para molestarlo mientras se recupera El Tornado de Opsmash, sí Muchos Luigi les gusta recuperarse con ese Tornado Que tristemente tiene mucho lag Entonces puede ser castigado con muchos Opsmash Harosh El Tornado de Opsmash 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 Pero hoy va a ser Aja Bien, vemos aquí, Ender conservando su nombre Así que, veamos cómo va todo. Nuevamente ya vamos al siguiente tiro en Lydar. Ok, un escenario bastante extraño. Por lo general a la gente no le gusta ir a Lydar, pero cada quien tendrá sus razones. A lo mejor él es el WG-Main, sabrá algo que yo no sé. Ya jugando, él busca nuevamente agarrar y Sego como buen jugador no va a dejar que lo agarre. Tirando esos hitbox para evitar cualquier grab. Downthrow, no, por nuestro. ¡Oh, y el Misfire conecta! Tomando por sorpresa a Sego. Y esto, bueno, regresamos a una pelea de la batalla de los backers del Downsmash. Si ese Lyd no tiene brinco, no regresa. Ok, regresó. Tenía su brinco y puede regresar bastante profundo. ¡Uh, quiere irse por todo el estilo con el Downthound! Sego, ¿vas a dejar que te hagan eso? Vamos a ver qué va a hacer Sego ahora. Ya que le tiraron el Downthound. A ver, a ver. ¡Oh, y sorry! Ok, no fue suficiente para tomar el Stalk. Ese Upbeat de Mario pega durísimo. Es un muy buen click-up-reel porque si te pegan el Stalk lo tiras a Upbeat y sale rapidísimo. Tomando ese Stalk rápidamente. Veamos qué tan bien se adapta Sego a este Lydie. Y si este Elmer puede hacer algunos ajustes. Gracias, ataque en la orilla. Y así que ahora con el Rage que tiene Dr. Mario, si Dr. Mario de por sí no tiene muchos combos, ahora va a tener mucho menos. Va a tener que jugar a base de Pokes y a lo mejor algunos Japs o algún Grab. Pero combos en sí no va a tener ahorita. ¿Ves? Cualquier cosa que tire ya por el porcentaje de Rage ya va a ser 3 de lo más probable. Así que va a tener que jugar muy bien espaciándose. Nuevamente, puros Pokes de parte de Sego. Y puede ser peligroso para este Elmer. Porque ya está en un porcentaje de muertos si el Dr. Mario consigue Grab. ¡Uy! Eso pudo verse peligroso. Grab. No. Le sacó. Prefirió no irte por el setup. El Misfire de nuevo, pero es que Sego pendiente de esta recuperación de Lydie. Tomando el Space. ¡Uy! Upmash. No fue suficiente para acabar. No sé si el Dr. Mario sea un poquito más pesado. ¡Uy! El Tornadito. Pero eso ya no entra desde hace bastante tiempo. Mira, esos Rad Backers de parte de Sego. Bastante buenos. Yo creo que ya han conseguido mucho de daño y a gran becaje en este marco. El Trade no fue suficiente. Como sabemos, Dr. Mario pega durísimo y más con Rage. Pero justamente su Backer está bastante estallado porque ha pegado bastante. ¡Uy! Quería irse por todas con el Out of Sheep y en R-Digit tomar este top. ¡Uy! Backer. Y... No, no es suficiente porque a pesar de que ahora ya no está fresco, ya no tiene Rage. No va a ser suficiente para acabar este Lydie, pero... Este Dr. Mario solo tiene que soplarle al Lydie y es muy probable que se vaya. ¡Uy! El Tornado no es suficiente. Forward Smash y adiós a Elmer. Buen juego de parte de los dos jugadores. Y ahorita tendremos a Javi que acaba... A Javi que acaba...